Chicos del barrio, nos hemos enterado que los adultos están usando los campamentos de verano para lavarle el cerebro a los chicos. Más, es primero, digo, uno. Tú no eres dos. ¿Qué hiciste con dos? Chicos, dos está enfermo. Soy su sustituto. Todo está en orden. Aquí están mis documentos. Ah, bueno, sí, sí. Comencemos a trabajar. ¿Quién habló de trabajo? Pensé que íbamos a jugar golf. Pero, ¿por qué no ayudamos a esos chicos? Tranquilo. Llamemos a las chicas superpoderosas desde tu teléfono rojo. No tenemos ningún dichoso teléfono rojo. Y no necesitamos llamar a las dichosas chicas superpoderosas. Epa, chicos. Tienen mi apoyo. Chiquillos del barrio. Paremos a esos adultos. Pero antes, chicas, ¿me dan un poco de café? Solo hay un número dos. Solo hay un alcalde de Saltadilla. Y solo están en Cartoon Network. No aceptes sustitutos.